La primera pierna y qué diré Sin llorar, sin pensar, la mente anda Sin llorar, sin pensar Bajo el calor, bajo el calor, bajo el calor Bajo el calor Una tormenta de verano Todo ocurre en vano Bajo el calor, bajo el calor Bajo el calor Todo ocurre en vano Una casa en la playa Todo parece que se ha calmado ¿Sabes? Un deseo, un frío lleno Mi coñido trompe Un deseo, un frío lleno La paz del mar 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 Una tormenta de verano Todo ocurre, ocurre en vano Todo ocurre en vano La paz del mar 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 La paz del mar